Bueno, en realidad es durante la sesión, pero no bien arranca la sesión, doce y media, porque lógicamente es algo que vota el Consejo Liberante dentro de sus facultades, ¿no es cierto? Como vos bien dijiste, va a ser nombrado visitante distinguido a nuestra ciudad, el doctor Matías Calés, que realmente me alegra y me sorprende la gran repercusión que tuvo dentro de toda la ciudadanía la visita de este joven brillante de la ciudad de Marcos Juárez, porque habla de qué importante que es para todos nosotros reconocer a alguien que se ha destacado por sus méritos propios, por su esfuerzo, por su estudio, por sus trabajos de investigación y por sobre todo por su calidez humana, ¿no es cierto? Sí, cabe destacar que el doctor Caldés, Marcos Juarense, él es un científico investigador que trabajó, si no recuerdo mal, en Singapur, en el Instituto de Biología Molecular y Celular, y trabaja sobre enfermedades hepáticas. Exactamente. Matías se recibió de genetista en Posadas, que es el único lugar del país donde se puede estudiar, es decir, ya fue su pasión desde muy chico. Después ganó una beca para ir a Singapur, donde estuvo aproximadamente ocho años trabajando en investigación y en laboratorios de primer nivel. Y gracias a la tarea realizada ese tiempo en Singapur, fue invitado también con una beca a trabajar en Japón, que es donde está ahora hace un año y medio, con uno de los, digamos, investigadores genetistas más encumbrados del mundo, que es justamente japonés, y es donde él ahora está trabajando en cuatro estudios paralelos distintos que todos tienen que ver con el daño hepático y con hígado graso y con cuestiones que tienen que ver con las fallas del hígado. Pero más allá de esa gran capacidad intelectual y la investigación que tiene Matías, también es una persona muy cálida y con una gran inteligencia emocional. Y en el rato que estuvimos charlando con él ayer cuando se presentó en la municipalidad muy amablemente, es el mensaje que está empeñado en dar a los jóvenes del esfuerzo de perseguir sus sueños, de la resiliencia, de saber que uno puede lograr los objetivos que se propone siempre y cuando esté dispuesto a no dejarse vencer por las dificultades. Y eso me parece sumamente importante. Las ganas que él tiene de transmitir a los jóvenes de su ciudad, su experiencia personal y que a partir de eso, eso les sirva como un ejemplo para seguir adelante y para no quedarse con las situaciones cómodas, sino darse cuenta que esforzándose, sos capaz de salir adelante. Lo veis como una persona con una inteligencia emocional difícil de encontrar. Sí, y sobre todo por lo que significa. Matías viene de una familia trabajadora de la ciudad que ha logrado ampliamente los objetivos. Claro, claro. Nos tiene que poner muy orgullosos a todos los marcos juanenses. Su familia, él vino acompañado de su abuela, la que está tan contenta y es comprensible que así sea, tan orgullosa de su nieto. Y también desde un principio dijo yo, en algún momento me hizo el clic, la cabeza y me di cuenta que tenía que hacer algo por los demás, algo que le sirviera a mucha gente. Y por eso se enfocó en resolver problemas de salud que hasta ahora no tenían solución y que, bueno, de hecho ya está pronto a salir una patente de un medicamento que él ha logrado en este trabajo en conjunto con este investigador japonés. Pero siempre pensando en los demás. Me pareció sumamente importante. Y bueno, creo que nosotros como marco juarense, le decía, déjanos que nos aprovechemos, entre comillas, un poquito de tus éxitos para sentirnos orgullosos todos como ciudad también. Porque el hecho de que alguien de estas características haya salido de una ciudad chica del interior, es como que te llena de un orgullo ajeno, ¿no es cierto? Y bueno, y bueno, que nos debe servir de ejemplo, como usted decía, Sara, a los jóvenes sobre todo, ¿no? Darles ese empujón de que los sueños no se abandonan, por más lejos que parezcan, que están, son los que nos llevan siempre al mejor puerto, ¿no? Los sueños hacen de nosotros mejores personas. Totalmente. Y que nada se logra sin esfuerzo. Y que cuando ese esfuerzo da sus frutos es cuando sentís que todo valió la pena. Que aunque costó, eso hasta el recuerdo del esfuerzo y de haberla pasado mal a veces pasa a ser algo agradable cuando vio sus resultados. Que es lo que más sentí que él expresaba y manifestaba. Me siento orgulloso de lo que hice porque el esfuerzo dio sus frutos. Y ahora estoy donde estoy gracias a todo lo que me esforcé yo y mi familia por lograr algo que, claro, que a los 20 años parece imposible, ¿no es cierto? Sí, sin lugar a dudas. ¿Fue iniciativa a todo el cuerpo del oficialismo declarar los ciudadanos ilustres a Matías? Bueno, yo estaba en contacto con la realidad de que él venía porque él siempre estuvo muy cerca del hogar de niños. Yo formé parte de la comisión por muchos años. Entonces, sabía de su visita y propuse al cuerpo que era el momento indicado para darle un reconocimiento. Y obviamente todos accedieron de inmediato. Sí, es que es muy bueno poder, como decíamos, usar de ejemplo al doctor Matías Caldés. Suena difícil a veces decirle doctor Matías Caldés, porque es tan joven. Sí, sí, sí. Es tan joven y un chico tan cálido. Y tan exitoso. Y realmente es una persona tan joven y tan accesible emocionalmente que sí, parece doctor, parece que uno lo nombra como alguien más alejado, ¿no? Bien, además de esta presencia, que obviamente será una sesión totalmente distinta dentro del ámbito del Consejo, Sara, ¿qué otros temas se van a tratar? Mira, dos excepciones al plan de emprendimiento que tienen que ver con la instalación de una empresa metalúrgica en un galpón ya preexistente y el cambio de tutelariedad de un salón de fiestas infantiles, por un lado. Y por otro lado, una modificación... Perdón, la consulto. ¿El galpón donde va a funcionar esta metalúrgica en qué sector de la ciudad? Esta es un galpón que ya funciona pegado a donde funciona el ITV. Sobre las colonias. De las colonias, donde está el... Bueno, está pegado al lado. En este momento funciona un taller mecánico y ahí su propio dueño va a instalar su empresa que en este momento funciona sobre ruta 9, digamos, es como un cambio de lugar. Un cambio de lugar. Exactamente, tal cual. Y vamos a hacer una modificación a la ordenanza de arbolado que tiene que ver con las formas de las sanciones. Las sanciones que teníamos previstas cuando se hizo la ordenanza de arbolado al principio de nuestra gestión preveña que el daño hecho al arbolado fuera reemplazado por árboles nuevos para no tener la sensación de que es meramente recaudatoria una sanción por haber arruinado el arbolado público sino que tiene que ver con defender a los árboles de la ciudad preveña que la persona que dañara un árbol le debía pagar una multa que era poner X cantidad de árboles según el tamaño de la sanción. La realidad es que suena bien y está bueno pero en la práctica es muy difícil dado que dónde pondría la gente esos árboles si en la vereda, en el parquecito si la gente busca el lugar donde lo quiere poner compra cualquier árbol terminaba siendo compleja la implementación entonces digamos a pedido de la juez de falta y charlándolo con Jorge D'Antonio la idea es para no perder el espíritu que es recomponer el daño hecho que tiene que ver con el arbolado que la multa sea llevar a parques y paseos una X cantidad de árboles o su equivalente en dinero de acuerdo al plan de arbolado que está vigente ahora en la ciudad hubo mucha polémica los árboles que están previstos ponerse Sara, digo hubo mucha polémica con una mujer que bueno, al que le habían aplicado una multa por una cuestión de poda nosotros acá habíamos hablado con Jorge D'Antonio quien contó que el vecino no puede podar el árbol sin tener el permiso del área incluso que si no tiene quien se lo pode sin ningún cargo es la propia municipalidad quien se hace cargo de hacer la poda digo ¿esta modificación está relacionada directamente con esto? está relacionado con esto y también está relacionado con hacer una cierta docencia en la ciudadanía que los árboles no se podan es decir hay una costumbre generalizada por diversos motivos de entender que sí o sí en otoño o en invierno se podan los árboles y la realidad es que los árboles no necesitan ser podados hay determinados árboles que se le hace una poda correctiva pero no se podan los árboles entonces que la gente que tiende su árbol al frente de su casa entienda que no tiene que podarlos eventualmente si por alguna razón particular le molesta en los cables o en la salida del auto tiene ramas muy bajas primero tiene que comunicarse con parques de paseos para evitar esa poda masiva en árboles que se cortan prácticamente a dos metros del suelo y que se le han sacado todas sus ramas eso es lo que se trata de evitar por eso provoca daños que luego son imposibles de corregir lo que se necesita es una poda apropiada no que no se necesite una poda sino que alguien que lo sepa hacer sino cualquiera haría la verdad que un daño muy grande a la comunidad sobre todo en estas épocas donde la gente empieza a valorar lo que significa talar árboles o no contar con ellos exactamente yo creo que eso es importante todos tenemos un discurso y una idea del medio ambiente etcétera etcétera pero cuando se trata de desivarlo a la práctica que es cuidando los seres vivos que en este caso son los árboles nos cuesta entenderlo probablemente sí, sí nos cuesta a veces ojalá que rápidamente podamos tener más allá de esta modificación que nos parece atinada para que no sea recaudatorio el tema sino que realmente se comprende el daño que se le causa al medio ambiente lo vamos a volver a convocar voy a aprovechar esta charla con usted y este tema de reordenar una ley eso son las ordenanzas una ley municipal con Jorge de Antonio para ver cómo está el tema de los lugares donde se han realizado obras y desde hace ya un largo tiempo se espera la reforestación de esas zonas yo lo cuento porque lo veo estamos entrando en clima en el que podríamos comenzar a implantar así que vamos a aprovechar la jornada para hablar de hecho bueno la semana pasada se colocaron 300 árboles en el parquecito de la Rosa y en el digamos la ciclovía que va por calle Santa Fe con motivo del Día del Árbol claro con motivo del Día del Árbol en el marco de empezar las reforestaciones que tiene previsto parques y paseos además me sentí muy contenta porque se plantaron espinillos Sara también exactamente sí se plantaron espinillos se plantaron crezones la verdad que fue muy una jornada muy linda y esperemos que que bueno que lo sepamos cuidar ¿no es cierto? porque eso es lo más importante nunca ت